Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más. Edición especial, el programa del día de hoy, Derechos y Acomodo Razonable para el Entorno Laboral del Paciente con Enfermedades Inflamatorias del Intestino. Y qué mejor para conversar de este tema con una especialista, nos acompaña la licenciada Janice Marrero. Ella es consejera en Rehabilitación y Presidenta de Vocational and Transition Services. Bienvenida, licenciada Marrero. Gracias. Cuando hablamos acerca del paciente con enfermedades inflamatorias del intestino y cómo es el entorno laboral, lo primero es comenzar por saber de qué manera una persona que es diagnosticada con alguna enfermedad inflamatoria del intestino empieza a preocuparse por el entorno laboral y cómo esto puede ver afectado, ¿verdad?, lo que es ese desarrollo de la persona en el entorno laboral. ¿Qué aspectos hay que considerar para empezar a hablar acerca de este tema? Sí, mira, bueno, gracias por la invitación primeramente. Es bien importante este tema, ya que primeramente estamos hablando que las enfermedades inflamatorias del intestino son unas enfermedades, lo que podemos decir, una enfermedad no visible. Así que se convierte también para la persona que es, ¿verdad?, considerada una persona con discapacidad, va a hablar de ella, que es en una discapacidad invisible. Y es un poquito, ¿verdad?, de reto que lleva ese paciente de poder demostrar que realmente son una persona con discapacidades. Así que, partiendo de ahí, el paciente con enfermedades inflamatorias del intestino, ¿verdad?, presenta unos retos dentro del escenario laboral. Estos retos básicamente serían como ausencias frecuentes, preocupación de cómo y cuándo y a quién divulgarle su condición, ¿verdad?, crear ese temor de que si yo divulgo mi condición, perderé mi trabajo, me inclinarán. Muchas ocasiones pueden sentir también que sus compañeros de trabajo no los entienden, no los comprenden porque ven que esta persona constantemente se tiene que levantar para ir a usar el baño, tiene esta urgencia que no, como sabemos, en estos pacientes ellos no tienen control de eso. Y esa necesidad de ir al baño de manera impredecible causa bastante ansiedad y preocupación al nivel de que el paciente, en este caso, piensa que puede ser despedido de su trabajo. Y, pues, esos son entre algunos de los retos que las personas presentan en el escenario laboral. Una vez que la persona, ¿verdad?, es diagnosticada y como usted bien nos narra, además se convierte en un tipo de discapacidad invisible, ¿cómo, cuál es el siguiente paso para, ¿verdad?, llegar a conocer no solamente sus derechos? Eso es lo primero que la persona debe conocer. ¿Cuáles son los derechos que amparan al paciente con enfermedades inflamatorias del intestino? Y de ahí, ¿cuál es ese paso que continúo, entonces, a considerar si debe tener o no algún tipo de acomodo razonable en el entorno laboral? Primeramente, es bien importante que la persona cumpla con lo que es la definición de discapacidad bajo las leyes federales o estatales, que es la que estoy utilizando. En este caso, yo entiendo que la ley más apropiada que la persona pueda hacer referencia es la ley ARA o la ley de americanos con discapacidades. También tenemos, ¿verdad?, leyes estatales, pero básicamente, yo siempre digo que son leyes que son gemelas, ¿verdad?, que vienen más o menos, son criollas, ¿verdad?, pero básicamente nacen de lo que es la ley federal. Y para que una persona sea elegible, para lo que es un acomodo razonable, tiene que cumplir con la definición de discapacidad, que lo que dice es que es una persona con una condición física o mental que lo limita sustancialmente en una o más de esas actividades del diario bíblico. Es bien importante, y siempre hago hincapié en que la condición como tal no hace a la persona, una persona con discapacidad, bajo la ley. Más bien son esas limitaciones sustanciales que le trae la condición, que le impiden, ¿verdad?, hacer las cosas como otras personas comúnmente sin la condición lo harían. Cuando se habla de acomodo razonable, ¿qué es el acomodo razonable?, ¿cómo se puede solicitar? Esto es muy importante en consideración, ya que todavía hay personas que quizás no han pasado por esta situación, bien sea porque les ha tocado solicitarlo, ni tienen un familiar cercano. ¿En qué consiste el término de acomodo razonable y cómo se traduce, sobre todo, en el entorno laboral? Mira, un acomodo razonable es una modificación, un ajuste en la forma en que la persona realiza sus tareas esenciales del trabajo. Es bien importante mencionar que esto no es un beneficio, ni un privilegio, y en muchos casos las personas tienden a no atreverse a pedir ese acomodo razonable en el trabajo pensando en qué dirán los demás que tengan un trato preferencial conmigo. Pero no es así. Es un derecho que tienen las personas. Si la persona es elegible, ¿verdad?, y cumple con la definición de discapacidad, para la persona poder pedir un acomodo razonable, tiene que sentarse con su supervisor, personal de recursos humanos, gerente, la persona a cargo, ¿verdad?, dentro de la organización de trabajar este tipo de casos, la persona tiene que divulgar su condición, ¿verdad?, porque tiene que divulgarla para que entonces haya una evidencia médica que le puede requerir ese patrono para entonces poderle dar esos acomodos razonables. Los acomodos razonables van a ser basados en las necesidades específicas de esa persona para poder realizar las tareas esenciales del trabajo. Si no está enfocado en que ese acomodo se va a estar utilizando para esas tareas esenciales del trabajo, no necesariamente es un acomodo razonable. Así que es bien importante que la gente entienda que, por ejemplo, ¿verdad?, para ponerlo un poquito más claro, algún acomodo razonable puede ser reducción de ese horario de trabajo, no puedo trabajar un full-time, pero sí puedo trabajar un part-time, y el patrón entiende que reduciendo la jornada laboral aún no se afectaría, ¿verdad?, lo que es las tareas esenciales de ese trabajo. Luego de la pandemia que vimos lo que es el trabajo desde la casa, posiblemente la persona pueda realizar el trabajo desde la casa. Puede, algún acomodo razonable, un ejemplo puede ser que el patrono le mueva el área de trabajo, le relocalice esa área de trabajo a un lugar más cerca de un baño, donde la persona pueda, ¿verdad?, si tiene una emergencia, salir, utilizar el baño y estar más cómodo. O acceso a un baño privado, donde los demás, otros empleados no tienen el acceso. Tiempo libre para esas citas médicas, hospitalizaciones. Sabemos que estas personas en cualquier momento pueden tener lo que llamamos una recaída y tener una hospitalización o requerir un tratamiento de la intravenoso y citas médicas constantes, estudios. Así que básicamente eso sería, ¿verdad?, algunos acomodos razonables que comúnmente la persona puede solicitar. Los acomodos razonables tienen un periodo en el que se otorgan. Puede ser algunos meses, años, dependiendo del tratamiento, o si ya es una condición que vaya a acompañar a la persona en largos periodos, ¿cómo es ese proceso? ¿Puede solicitar que ese acomodo razonable se mantenga a través del tiempo? Esta es la manera en que yo lo trabajo. Yo le digo al paciente que ellos vayan identificando cuáles son esas necesidades particulares que ellos entienden y cuáles son esas posibles acomodos razonables que ellos entienden que si el patrón no le ofrece, ellos pueden realizar las tres esenciales del trabajo. Ellos se reúnen con ese patrón, discuten, ¿verdad?, cuáles son los posibles acomodos. El patrón lo hace con una negociación, ¿verdad?, con esta persona. Y ahí se llegan a esos acuerdos. Yo entiendo que aunque puede ser un acuerdo verbal, siempre digo que ese acuerdo debe estar también por escrito porque es nuestra única alma de defensa en caso de alguna violación a nuestros derechos. Y de ahí en adelante la persona cuando lo necesite lo puede usar. Si no lo necesita, pues no lo usa. Para mí es bien importante que la persona cuando comienza a tener síntomas es una persona que adquirió la condición ya estando trabajando en algo nuevo. Según vaya conociendo esas limitaciones que le trae la condición, vaya solicitando eso acomodo razonable. En el caso de personas que van a solicitar un nuevo empleo ya teniendo la condición, en caso que para este proceso de entrevista o de reclutamiento ellos no requieran un acomodo razonable, no tienen que divulgar la condición en el momento, pero sí van a tener que divulgarla luego de que sean contratados si ellos requieren unos acomodos razonables. ¿Por qué no es aconsejable hacerlo al principio? ¿Es recomendable que eso se mantenga de manera reservada debido a que es información que se relaciona a temas de salud? Lo que pasa es que si estamos en un proceso de lo que viene a ser una entrevista de trabajo y tú no requieres un acomodo razonable para esa entrevista, no tienes por qué divulgarlo. La ley no te obliga a decirlo. Y en muchos casos posiblemente la persona va a tener ese temor por el miedo de ser discriminado porque tiene una condición. Así que es importante que la persona divulgue siempre y cuando requiera un acomodo razonable para ese proceso de lo que es el reclutamiento. Ahora sí, si en el proceso del reclutamiento el patrono le preguntara si tiene una condición médica, ya estamos hablando de que el patrono está buscando algún tipo de discapacidad. O posiblemente el patrono está preguntando porque hay algunas tareas del trabajo que él se quiere asegurar que la persona tenga las competencias para realizarla. Ahora bien, ese tipo de preguntas es permisible si se le hace a todas las personas que están solicitando la misma plaza con o sin alguna condición. Porque el patrono quiere saber si la persona puede levantar 20 libras, se puede doblar, se puede acupillar, se puede agachar, cualquier parte de las tareas esenciales del trabajo. Pero no se puede estar haciendo una indagación de discapacidad o de condiciones si no está vinculado a las tareas esenciales del trabajo. Porque viene siendo, ¿verdad? Básicamente se puede prestar para algún tipo de discrimiento. Aunque no sea, puede parecer. Licenciada, ¿cómo cambia la vida de un paciente con enfermedades inflamatorias del intestino una vez que ese patrono considere llegar a un acuerdo para entregar la opción de que tenga acomodo razonable? ¿Cómo eso puede influir positivamente en el desarrollo y el desarrollo de esa persona en el área laboral? Mire, básicamente le reduce el estrés a la persona porque vive con esa ansiedad y esa preocupación, ¿verdad? De qué va a pasar. El paciente también se siente apoyado por ese personal de la compañía a la que trabaja. Va a mejorar la actitud de esa persona hacia su trabajo y se va a sentir en un ambiente de aceptación y que se va a sentir cómodo sabiendo que sus compañeros de trabajo o los jefes, ¿verdad? Sus coedicores los pueden comprender en caso de que tengan un accidente o, ¿verdad? Que surja lo que llamamos un flare, ¿sabes? Que le surjan síntomas momentáneamente. ¿Aproximadamente cuánto tiempo puede demorar ese periodo o tiende a demorar ese periodo en el que una persona solicita acomodo razonable, en especial nos referimos a los pacientes con enfermedades inflamatorias del intestino. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre esa solicitud y la real aprobación? ¿Cuál es el tiempo aproximado? No es un tiempo determinado, pero se entiende que debe de ser bastante rápido ya que comúnmente los acomodos razonables para esta población no son acomodos razonables que contienen un gasto mayor para la compañía. Es bien importante mencionar que un patrono, aún si aún con acomodos razonables la persona no puede cumplir con las tareas esenciales del trabajo y ese patrono despide a la persona por no cumplir, el patrono tiene su derecho, ¿verdad? De que aún con acomodos razonables la persona no pueda realizar las tareas. Sabemos que esta condición es crónica, que se manifiesta de diferentes formas en diferentes pacientes, no lo que le funciona a uno le funciona a otro. Posiblemente algunos que tienen recaídas de periodos cuantos y los tratamientos le funcionan muy bien. Hay otras personas que aún con tratamiento tienen, ¿verdad? Una lucha mayor y a veces esas ausencias significativas, el agotar tal vez licencias por enfermedad y no poderse, no poder volver al trabajo en un tiempo razonable puede ser una causa en muchas ocasiones para despido, pero no porque estén discriminando por la persona, sino que el patrono está teniendo posiblemente una pérdida o no tiene alguien que cubra la área. Sus tareas son tan esenciales que con el trabajo se están viendo afectadas. Pero comúnmente el patrono tiende a cuando se sienta la persona, le habla sobre sus derechos, le explica sobre su condición, porque en este caso también estamos hablando de una condición que no todo el mundo conoce, que no es tan común, más allá de todo el movimiento que hay con la Fundación de Estera Torre, ¿verdad? Para crear conciencia de los mismos pacientes. Fuera de ahí no es una condición que todo el mundo conoce y llevar ese mensaje que yo me veo, puedo ver físicamente bien, pero tengo una batalla interna, tengo un dolor severo crónico, no puedo caminar, no puedo dormir, me levanto débil, cansado. Son muchas cosas que pueden afectar a la persona a nivel de que la persona puede en ocasiones severas estar discapacitado de por vida para no volver a trabajar y solicitar lo que llamamos de seguro social. ¿Cuál debe ser la forma correcta para solicitar acomodo razonable? ¿Y el patrono puede pedir o no algún informe médico que avale esa solicitud hecha de acomodo razonable, en especial por pacientes con enfermedades inflamatorias del intestino, licenciada? El paciente es bien importante que notifique a su superior sobre el deseo de solicitar un acomodo razonable, se establece una cita con esa persona, el paciente puede sentarse como estamos usted y yo en una conversación, le expresa cuál es su condición, cuáles son esas limitaciones sustanciales que le trae la condición y expresa cuál esa persona entiende que son acomodos razonables que el patrono de proveerle pudiera a esa persona cumplir con las tareas esenciales del trabajo. Ahí el patrono puede sentarse con esa persona, darle otras opciones que entiende que pueden funcionar. Yo siempre le digo a los pacientes que me consultan que siempre acepten también ese acomodo que el patrono le está ofreciendo y en caso de que ese acomodo que ese patrono le ofrece no le funciona, entonces van modificando esas alternativas hasta llegar a un acuerdo completo. He tenido un caso, por darte un ejemplo, de esta persona que me hace esa consulta y el patrono le está dando esta alternativa, pero la persona entiende que no es la alternativa más correcta. Y dentro de las cosas que le dije, tienes que aceptarlo para que el patrono entienda que es una buena fe de tu parte de movilizarte, en este caso era movilizarla a otra oficina más cerca, pero no era el sitio como la persona que vivía. Entonces, en algunos casos, pues el paciente puede pensar que solamente sus acomodos razonables o lo que ellos entienden que funciona es lo que el patrono le va a dar. Pero vamos a tratar de descartar, vamos a comenzar, si el patrono te está ofreciendo una oportunidad de acomodo razonable, coge la que el patrono te está ofreciendo y pruébale, mira, no me funciona, entiendo que le podemos añadir esto hasta que llegamos a unos acuerdos. Porque esto es una negociación, no hay unos acomodos estándares, que digamos, hay un libro que diga que por una enfermedad de inflamatoria de intestino esto se los acomoda. ¿Por qué? Porque los acomodos son basados en las necesidades específicas de cada paciente y también para poder cumplir con las tareas esenciales del trabajo. Si no está relacionado a cumplir con las tareas esenciales del trabajo, el patrono no tiene por qué darle un acomodo razonable a esa persona que no está ligada con esa persona. Muchísimas gracias, licenciada, por responder a todas nuestras preguntas. Antes de concluir, pero no menos importante, para aquellas personas que son pacientes con enfermedades inflamatorias del intestino y tienen quizás algún temor en verbalizar y solicitar ese acomodo razonable porque no siempre es sencillo decir en su empleo, en su trabajo, sobre todo si fue recientemente diagnosticado, que quizás requiera acomodo razonable porque es importante verlo como una opción y quizás buscar la manera adecuada para saber si es posible obtener como forma positiva un acomodo razonable y que les permita continuar en su empleo. Yo mi recomendación a los pacientes es que primeramente acepten su condición, aprendan a conocer cuáles son esos síntomas y esas necesidades particulares, ¿verdad? Y esas limitaciones sustanciales que le trae la condición y que aprendan a abogar por sus derechos, aprendan a hacer esas negociaciones, no tengan miedo, la ley los protege, sabemos que a veces los escenarios laborales no todos pueden, no necesariamente son tan comprensibles, pero posiblemente por desconocimiento también. Así que yo creo que la primera parte sería educar, educar al patrón, educar a nuestros compañeros de trabajo sobre cuál es la condición y de ahí, ¿verdad? Continuar con lo que viene siendo la solicitud de acomodo razonable y modificándola según esa necesidad. Tenerlo, aunque no lo necesiten, para que el momento que lo necesiten simplemente lo que tengan es que desactivarlo y utilizarlo. Muchísimas gracias, licenciada Marrero, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Conversamos con la licenciada Janice Marrero, ella es consejera en rehabilitación y presidente de Vocational and Transition Services. Yo le invito a usted a que siga conectado con la revista de Medicina y Salud Pública. Recuerde visitar medicinaysaludpublica.com, también síganos en Facebook como revista de Medicina y Salud Pública, donde podrá ver además muchísimo material audiovisual, excelentes artículos compartidos directamente desde la página web. Y también síganos en Instagram como arroba revista MSP. Es un placer, un honor y un encanto acompañarlos. A través de Medicina y Salud Pública, soy Gisela Tarellano. Será hasta una nueva oportunidad y que estén bien. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.